Música ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sombreros Cacacinos! ¡A la familia González Chimana! La primera educación santiagüera Hacemos en caso por el Frente de la Municipalidad de San Agustín de Cajas con las buenas a los santiagueros y santiagueras, palmas, público, palmas, vecinos y también a los vecinos de los universos ¡Este son distritos vecinos! ¡Alegría, alegría! ¡Sonrían, sonrían! ¡Están firmando! ¡Arriba los sombreros Cacacinos! ¡Como un saludo al honorable público asistente! ¡Nosotros les obsequiamos un aplauso fuerte a la familia que viene engalarando la plaza de San Agustín! ¡Qué familia ayer! ¡Es la familia González Chimana! ¡Con su director Oscar González Rivas! ¡Encabezando esta formación de santiagueros y santiagueras! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonita fiesta! ¡Este es el auténtico gran pasacalle del Santiago Cajacino! ¡En la capital de la octava del Santiago Ugonca! ¡Arriba, arriba los ánimos! ¡Eso, mamita! ¡Alegre, alegre, mamita! ¡Eso! ¡En la sombrera se presenta la asociación santiaguera Sombrerito Huanga de la familia González Chimana! ¡Y también saludar a la familia Laura! ¡Dónde está la familia Laura! ¡A ver, a ver! ¡Que bailen, que bailen! ¡Los sombreres! ¡Arriba, arriba! ¡Sombreres! ¡Santiaguero, santiaguera! ¡Eso, con ganas, con ganas! ¡Eso es! ¡Tienen admiradores! ¡La mamita tiene admiradores! ¡Tiene que bailar! ¡Eso es! ¡Con prosa, con prosa, mamita! ¡Derrochando energía, derrotando estilo, elegancia! ¡Santiago! ¡El epicentro es hoy! ¡En la plaza principal de San Agustín de Cajas! ¡Qué bonito vestuario que traen! ¡Vean ustedes! ¡Qué bonitos burlados! ¡Qué bonitas yiquias! ¡Qué bonitos sombreros! ¡Ahí están las chicas lindas de San Agustín de Cajas! ¡Muchas de ellas han venido exclusivamente de Lima! ¡O de otras ciudades importantes! ¡Para disfrutar de su día de fiesta! ¡Así se baila! ¡Así se goza el Santiago! ¡En el distrito de San Agustín! ¡El portal de la Nación Huanca alberga hoy la fiesta más grande del Santiago! ¡Con este hermoso y pujante pasacalle! ¡Promovido por nuestras autoridades! ¡Encabezado por el alcalde Carlos Arturo Zavala Oree! ¡Que viene aplaudiendo la hermosa coreografía! ¡También acompañado en el sillón con sus respectivos regidores y regidoras! ¡Viene presenciando! ¡Es un sueño hecho realidad! ¡De poder unificar e identificar a los vecinos cajasinos! ¡Mañana! ¡Mañana continúa el gran pasacalle a esta misma hora! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Ocupen sus tribunas! ¡Mañana continúa el gran pasacalle cajasino! ¡De la gran fiesta de Santiago! ¡El día 28 de agosto! ¡La gran fiesta patronal en homenaje a San Agustín de Hipona! ¡Muchas gracias! ¡Y saludamos también a la flamanda orquesta! ¡Orquesta Forclórica Ensamble Perú! ¡Con sus potentes notas musicales acompañan a esta gran familia! ¡González Chipana! ¡La familia Laura! ¡A ver, a ver! ¡Con indicación de nuestras autoridades! ¡Vamos a invitar al señor Oscar González Rivas! ¡Vamos, representante de la Asociación Santiago de Sombrerito Banca! ¡Pasar a recibir su presente a nombre de la Municipalidad! ¡Por favor, invitamos al señor Oscar González! ¡Y ahí está! ¡Mostrando los sombreros cajasinos! ¡Y cómo bailan el abusín de cajas! ¡Cómo bailan santiagueros y santiagueras! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡También la Municipalidad! ¡Muestrando su consideración! ¡Es una muestra de gratitud por poder participar de este hermoso pasacalle! ¡En esta cita! ¡Prosa! ¡Prosa! ¡La gran chucha! ¡La rica chucha! ¡De queda! ¡Para poder realizar este bonito evento! ¡Y también una caja de cervezas a nombre de la Municipalidad de San Agustín de Cajas! ¡Así se vive, así se baila el santiago! Cajas, Cajas, el portal de la Nación Franja Silvano, silvano, parones Rompiando, ropando a las damas Y para que baile la familia González Chimana La familia Laura ¿Dónde está la familia Laura? La familia González Y que suene fuerte, que suene fuerte la orquesta Gran orquesta Ensamble Perú Y de esta manera hace su paso La educación santiaguera Se previsto ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.